Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a InfoClimaTV. De a poco llegamos al final de la semana y en este día viernes para la provincia de Mendoza se esperan buenas condiciones del tiempo, con vientos que continúan soplando del sector sur, por lo tanto el ambiente estará frío en horas de la mañana y la noche. Para la ciudad de Mendoza se espera una mínima de 9 grados y una máxima que alcanzaría los 24, como pueden observar, muy buena amplitud térmica. Similares condiciones en cuanto al estado del cielo para todo el centro y los departamentos de San Rafael y General Alvear, nubosidad variable mínima de entre 6 y 7 grados y una máxima que alcanzaría los 21 y hasta 22 grados en horas de la tarde. Y finalmente hacia el sur en el departamento de Malargue, abundante insolación con una mínima de 1 grado y una máxima que alcanzaría los 14. Y además recuerden que se esperan vientos provenientes del sector oeste en toda la zona cordillarana y no se descartan heladas en toda esa zona. Y ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.